A esas cosas, o sea, él tuvo ese gesto, cuando a mí me pasó cosas malas, fue el primero que me decía Branca, no te amargues, yo estoy con vos y necesitas algo, nunca le pedí nada a nadie y eso también está bueno, no tuve pauta, no tuve laburo, no tuve contrato, todo lo que hice lo hice laburando ¿Con Cristina hablás? No, jamás No puede ser, no, pero te están cargando Jamás hablaste en tu vida Te están cargando con todo lo que haces A ver, siento un poco, fui muy emboludo No, pero pará, ¿te pusiste la casa acá? ¿Nunca hablaste con Cristina Posta? Nada No, no puede ser ¿Nunca te mandó un mensaje y te dijo, che Branca, gracias por ponerte la 10? Nah, eso hubiese sido lindo, pero no No, tendría ¿Cómo se gesto? Porque te peleaste con todo el mundo, loco Pero si es el guillerismo, por eso yo doy, es parte de mi